muy buenas a todas y a todos soy ángel hoy os de la bienvenida a un nuevo capítulo de resident evil 2 remake bueno antes de nada de empezar con el capítulo decir que me que me he conseguido agenciar con un nuevo micrófono el sub micrófono así de estos más profesionales que me ha regalado que me ha regalado el gusto que es otro un compañero youtuber que ya el que pude conocerle me regaló este micrófono tenéis la descripción del curso la dirección del canal del gusto en mi canal y abajo en la descripción que os lo dejaré ahí que hace guías de final fantasy muy bien hechas así muy bien explicadas con sus comentarios y y un montón de anotaciones en pantalla y bien en este punto y ahora vamos a empezar aquí supongo que con el micro nuevo ya me escucharéis mejor y la calidad de audio será más más buena supongo pero bueno igualmente tendré que ir probando a ver cómo para ir ajustándolo todo bien y que la cosa llegue a la cosa esté todo bien vale ahora mismo vamos a empezar el capítulo después de la introducción vamos a guardar la cinta de tinta y bueno tengo una bala de pistola que tristeza más grande no sé si tenía aquí el la placa está de policía que no la tengo aquí no sé por qué vale 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 es que me la dejé a en el la oficina de stars vale bueno da igual como vamos a ir a buscar el último medallón vamos a ir a a buscar aquí el la placa está y vamos a ver si hay suerte y no nos encontramos al míster equis no sé bueno que decir eso de no no quiero encontrarme míster equis lo primero que te va a pasar es decirte hey hola qué tal soy el míster equis qué tal me llamas me estás llamando algo que querías vale vale oficina de stars aquí teníamos el usb vamos a sacarlo y la granada y había una granada cegadora que estaba por ver si me acuerdo aquí vale tenemos aquí la granada cegadora vale vamos a irnos por aquí esto linen room esto está cerrado con la llave del diamante y aquí mira abrimos el cerrojo y por lo menos tenemos aquí un atajo venga hombre ya vale estamos aquí en el segundo piso vamos a subir al tercer piso ahora que hemos recuperado al madre que te parió no podías aparecer en otro momento ¿no? ¿a que no? oh dios que está ahí y gracias por dejarme pasar ala ay ay bueno no sé me ha dejado pasar pues venga pues aprovecho a ver quítate vale depósito de seguridad había dos granadas cegnias pero de momento no las vamos a no las vamos a coger las vamos a dejar ahí es que vas caminando y vas escuchando al Miseric X ahí los pasos con sus botacas se va acercando a ti continuamente vale vale aquí en el C4 había que poner el detonador vale y esto en 10 segundos explota vale antes de nada vamos a colocarnos un momento aquí porque vamos a hacer un truquillo para que la cosa salga mejor ahora esto cae y rápidamente lo que haremos es mantener X y abrir esto y ahora que tenemos el camino libre pues hay que hacer esto y a ver el cuaderno con página recortada que sería la cabra, el arpa y el pájaro vale la cabra que joder no está torre sería esto el arpa es esto de aquí y el pájaro que es este magnífico el marillón de la doncella lo tenemos aquí vámonos vamos de aquí ya vale, vamos por la salida y vale, usar el medallón aquí y se abre la puerta venga, vámonos venga, granadas granadas de fuego no, tengo más del máximo vale, cinta de tinta tenemos una vamos a aprovechar y usamos la cinta de tinta y vale bueno, vale, a ver examinar examinar jab electrónica USB insignia stars la vamos a dejar ahí y vamos a guardar las balas de pistola estas las granadas también las guardamos que con 10 granadas de fuego ya tengo bastante y vamos a sacar la MQ-11 y ya está, supongo bueno, tenemos el cargador este el extendido de la JMBQ pues vale vamos a bajar por este punto y abajo había un expositor que te abría eso a ver, un tipo de link donde este expositor podías colocar la placa esta de los stars y te daban este este silenciador MQ-11 era el silenciador para la MQ que elimina el sonido del disparo y actúa como contrapeso o muy bien lo combinamos con esto esto se supone que esto era la JMBHP3 pero no no es para la metralleta diría que es para la o para la pistola que tengo o para otra cosa pero bueno vamos a hacer una cosa me quiero quedar a gusto al menos quiero quedarme un poquito más tranquilo la SL-60 esta sería la JMB no me acuerdo cuál era la JMB esperate un momento que voy a voy a hacer una cosa vamos a a buscar la cuál es esta pistola ah vale vale ya sé cuál es la la JMB esta diría que es la es una que encontramos más adelante en el maletero de un parking entonces en este caso casi que prefiero guardarlo porque en total ahora mismo no me hace falta y pillar la bala de un calibre de gran calibre porque es una bala y ya está me ha dejado una granada de mano y ya está ¿Hola? ¿Hola? Y alguien ahí correteando. ¿Hola? ¿Eh? Tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Dame la mano. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Estoy detrás de ti. ¿Qué? Dios mío. No creo que valga hablar, ¿no? Vale, balas de pistola, a ver si te balas. ¡Wow, eh! Impresionante. Y aquí ocho, bueno. ¿Alguna cosilla pillamos? ¡Oh, oh! Cia, 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 ¿dónde vas? Cuidado que no pilla. Más vale el víctor. Vale. Vale. Me lo pillé unas cuentas. ¡Ihh! Tienes veren las cuentas. ¡ No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Va a usar la hierba. Vale, hierba roja, vamos a usarla. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mierda! Tengo una hierba verde por ahí, vale. Voy a combinar esta con la roja. ¡Adiós! Ahora. Muy bien. ¡Uy! 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 Menos bueno, bien. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Pequeña! ¡Estás a salvo! ¡Estás a salvo! ¡Ya pasó! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Creo que sí. Qué suerte. Sí. Claro. Te ayudaré. Sí. Vale. Antes de nada, he dejado por aquí una granada de estas, de explosivos. Ahí. Vale. Perfecto. ¡Magnífico! Ahora mismo tengo... ¡Eh! Vale. La... Bueno. Ocho granadas de fuego. Ocho granadas de fuego. Vale. Bueno. En el modo hardcore, eh... Las granadas y las... La munición y la vida va... Mmm... Jotita... Jotita poco, eh. A ver. Aquí... Pólvora. Pólvora normal. Y una hierba verde. Bueno. No sé si combinar las dos hierbas verdes ahí, o esperarme a encontrarme alguna roja. No se mueve. No se mueve. No se mueve, pero tampoco le has tocado nada. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Y... ¿Cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella. Está creando una medicina nueva. Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno. Esperemos que la puedas dar cuenta. De acuerdo. Pues vamos por... Por aquí. ¿Y dónde está tu padre? ¿Y dónde está tu padre? El... El... El bajaba con mi mamá, pero... Se... Fue... Vale. Y aquí... Una cinta de tinta. Los tres también. Solo estamos mi hermano. No, no tengo. Eh... No, no tengo. Lo siento. Tranquila. ...significa que tenemos algo en común y... ...eso es bueno, ¿eh? Supongo que será bueno o algo. Vale, vamos a sacar las dos granadas signas que están aquí. A ver si tengo algo más. Ah, de spray de primeros auxilios. De momento... No, no voy a sacarme. Tío, de spray de primeros auxilios tengo ahora mismo... ...uno, dos... Tengo dos sprays. Vale, por el momento vamos a... ...sacar las balas de... ...la munición de metralleta. Por lo menos para hacer la recarga. Guardamos esto y guardamos también la munición... ...que de momento no nos van a hacer falta. Guardamos la... ...quick draw army. ...nos sacamos el cargador extendido JMB... ...la SL-60... ...de momento no sé. Vamos a guardarlo, vamos a pillar aquí la pala de pistola. ...y vale, ya está. Vale, pillamos la cinta de tinta... ...después de superar la batalla del boss... ...por lo menos nos han dejado aquí un... ...una cinta de tinta... ...que podemos usar. ...y en el próximo episodio... ...continuaremos por la parte del sótano de la comisaría. ...que iremos buscando aquí... ...una nueva llave... ...y una forma de continuar... ...explorando la comisaría. Pues bien, si os ha gustado el vídeo... ...dadle like... ...suscribiros si no lo habéis hecho... ...y nos vemos... ...en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.